¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este gran debate de candidatos a la alcaldía de Medellín. La mejor oportunidad para que toda la ciudadanía conozca las principales propuestas que componen los diferentes programas de gobierno de los candidatos que aspiran a ser el próximo alcalde de nuestra ciudad. Es un momento histórico por dos motivos. Es la primera vez que 15 candidatos están inscritos para aspirar a este cargo. Y además es la primera vez, con ocasión a esto que nos cita hoy acá, es la primera vez que se da un debate de esta magnitud. Los candidatos, llegaron 14 de ellos, y bueno, estas dimensiones son importantes. Esto es un ejercicio de democracia y también de equilibrio informativo que pretendemos llevarles a ustedes, no solamente por Telemedellín, sino también por nuestra cadena aliada RCN Radio. Y bueno, también queremos decirles justamente que nos pueden seguir a través de nuestra señal televisiva. También estamos en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Y justamente, sin más preámbulos, yo quiero saludar a Juan Carlos Higuita, el exdirector de Noticias de RCN Radio Medellín, nuestra cadena aliada para este gran debate. Bueno, bienvenido, buenas noches. Qué placer, qué gusto estar con usted en este espacio, Juan Carlos. Natalia, mil gracias. Es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo hoy para traer esa visión de 15 candidatos a la alcaldía de Medellín en este gran debate. Medellín elige. Y precisamente pueden seguirnos a través también de las redes sociales y este hashtag, este numeral, Medellín elige, para contarles y nosotros también informarnos de lo que están pensando en sus hogares y en sus lugares, donde se encuentren a través de estas redes sociales. Les contamos por qué están estos candidatos hoy aquí, pues porque son 15. Lamentablemente, tener un espacio para 15 candidatos es algo muy complejo, logísticamente complejo. Entonces, se ha hecho una designación para tener dos grupos. Iremos con este grupo que nos acompaña y lo hemos decidido debido a la encuesta que recientemente hemos divulgado de Guarumo y Ecoanalítica para Opinómetro, en la cual los candidatos que nos acompañan en esta sesión estarán en estos primeros minutos. Posteriormente, el otro grupo, pero es un gran debate. Están sentados, además, en el orden en el que aparecen en el tarjetón. Entonces, es importante, con las reglas claras, contarles por qué esta división, por la cantidad de candidatos que se tenían nunca, se tienen 15 candidatos, irán primero 7 y luego 8 candidatos. Hoy nos acompañan, además, estos candidatos, pero los que continúan en el siguiente grupo están también al tanto en un estudio alterno y posteriormente pasarán a contarnos sus ideas. Hoy, el candidato Alfredo Ramos ha enviado una carta, a todos se les invitó de la misma manera, y en su carta la vamos a leer. Señores Francisco Plata, Cristian Cartagena, son los gerentes de RCN Radio y Telemedellín, y dice así, Medellín, recibí invitación al evento debate candidatos a la alcaldía de Medellín, RCN Telemedellín, por lo que agradezco profundamente esa oportunidad invaluable que se me brinda para presentar mi visión sobre Medellín, una ciudad que merece toda nuestra pasión y trabajo, con el objetivo de lograr los propósitos de confianza, progreso y felicidad. En medio de esta campaña política se cruzan diferentes invitaciones con los mismos horarios y se dificulta mi presencia en todos los lugares que desearía estar. Por ello, sabrán ustedes excusar mi inasistencia a su importante invitación, esperando una nueva oportunidad para compartir con ustedes. Cordialmente, Alfredo Ramos Maya, candidato a la alcaldía de Medellín. Todos los candidatos ya conocen cómo va a funcionar este debate. Todos, absolutamente todos los candidatos saben las reglas de juego, pero es importante que nuestros televidentes y oyentes también conozcan cómo va a funcionar. También se familiaricen con la dinámica. Ya entendimos entonces por qué los lugares, la ubicación y también por qué la disposición según este orden. Pero vamos a entender ahora cómo será la mecánica de este debate. Serán tres bloques temáticos. Comenzamos por seguridad y convivencia, luego sería movilidad y medio ambiente, y finalizamos con el bloque temático de empleo e infraestructura física. Para cada bloque hay una pregunta con respuesta corta de 30 segundos, una pregunta con respuesta larga de un minuto. Se abre entonces el espacio para quienes quieran controvertir con 30 segundos de tiempo, y la respuesta a esa réplica será también de 30 segundos. Hay algunas condiciones. Se pretende que no se repita la réplica a algún candidato. Esto en aras de que haya justamente más participación y no se refiera simplemente al ataque a uno solo. Y ya posteriormente seguiríamos con el siguiente bloque temático. Sin más preámbulos, queremos iniciar, pero por supuesto queremos saludar y presentar a los diferentes candidatos. Comenzamos entonces con Juan Carlos Vélez Uribe del movimiento Medellín Avanza. Un minuto, candidato, para que se presente y diga qué ha hecho por Medellín. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Soy Juan Carlos Vélez, abogado especializado en derecho administrativo. Presté servicio militar, fui soldado de la patria, fui parte de la primera contraguerrilla que hubo de bachilleros en Colombia. Tengo varias condecoraciones militares. Hice estudios en defensa y seguridad en la Escuela Superior de Guerra. Fui tres veces edil en Medellín, dos veces concejal, dos veces senador de la República. Fui durante cuatro años director de la aeronáutica civil. También fui presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Plástico. Y lo más importante, que tengo una familia conformada por María del Aida, por Manuel Antonio, por mis dos perros, Tiara y Motas. Y quiero ser alcalde de Medellín. Continuamos entonces con Daniel Quintero Calle, del Movimiento Independientes. En el minuto para aprovecharlo, contar quién es y qué ha hecho por Medellín. Muy buenas noches a todos. Yo de verdad quiero iniciar dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí, porque no se suponía que alguien que nació, que creció en una familia trabajadora de un barrio popular, que fue vendedor ambulante, podía aspirar a la alcaldía de Medellín, pero aquí estamos. Mi nombre es Daniel Quintero, si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Estoy casado con mi esposa Diana, la que conocí en el Tricentenario, el barrio en el que crecí. Tengo dos hijas, Amaya de 22 meses, una bendición que viene en camino. Como muchos de ustedes, me hice a pulso, con trabajos, pagué la universidad, terminé la universidad de Antioquia, fui a Harvard, a Boston, fui viceministro, fui director de Impulsa, manejé la política industrial, pero estoy aquí porque un día tuve que renunciar a mis sueños de estudiar por falta de plata. Desde ese día he trabajado cada día de mi vida para que eso no le pase a otros. Estoy convencido que con educación, con tecnología, con seguridad podemos llevar a Medellín adelante, pero además creo que hay que hacerlo con independencia. Esta es una campaña independiente, yo respeto a los otros, pero esta no es una campaña ni de izquierdas ni de derechas. Esta es una campaña independiente tuya, nuestra, por eso necesito tu apoyo para que ganemos esta campaña. Gracias, candidato. Continuamos con Santiago Gómez Barrera del Movimiento Seguimos Contando con Vos. Santiago, buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Gracias a Natalia y a Juan Carlos. Mire, yo llevo más de 20 años trabajando en la ciudad, trabajando de la mano de Federico. En el último periodo fui secretario de Gobierno y tuve la oportunidad de dirigir la visita del Papa a Medellín. Es el gran evento de los últimos años que ha sucedido en la ciudad. Además, estuve presente siempre en la emergencia de Hidroituango. Atendí la parte de víctimas y es un proyecto muy importante que tenemos que sacar adelante. Fui varias veces alcalde encargado y tomé la decisión de continuar con la obra de Federico. Vamos a continuar y es muy importante continuar. Porque mire, en Medellín, programas como Buen Comienzo empezó en el 2004 y ya va con 82 mil niños. El cable picacho lo empezó el anterior alcalde y este lo continuó. No como Bogotá, que es una ciudad que cada cuatro años coge para un lugar diferente. En Medellín las cosas continúan y vamos por un muy buen camino. Continuamos a esta hora también con Beatriz Elena Rave Herrera, de Alianza Verde, que también está con nosotros. Bienvenida. Un minuto para contar quién es y qué ha hecho por Medellín. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Beatriz Elena Rave. Soy arquitecta urbanista y llevo cerca de 30 años trabajando también por la ciudad. Desde que empecé hace tres décadas a formarme como arquitecta, he tenido la oportunidad de participar en muchísimos proyectos y en muchísimos procesos de planeación de ciudad que además hacen parte de este acumulado que nosotros hemos tenido y que nos ha convertido en muchas veces referente de ciudad. He sido subdirectora de planeación del área metropolitana, estuve a cargo de temas ambientales y de liderar el proyecto Bio 2030. Fui gerente general de la empresa de vivienda de Antioquia y he sido además profesora en distintas universidades desde hace 25 años. Espero ser la primera alcaldesa de la ciudad de Medellín y trabajar en tres escalas. En escala de ciudad, en escala de barrio y en escala de casa. Muy bien. Ahora por el movimiento Todos Juntos, Juan David Valderrama. Un minuto, candidato, para que se presente y diga también qué ha hecho por nuestra ciudad. Buenas noches para todos. Un saludo especial a Telemedellín y RCN por la invitación. Compañeros del debate, televidentes. Juan David Valderrama López, 43 años, estudiante de AFIT Negocios. Máster en Economía, 7 años en la empresa privada. Hace 12 años trabajando por esta ciudad, transformándola. Hacer de gerencia de EPM, director de la ASI, Agencia de Cooperación y Inversión Extranjera de Medellín, Antioquia. Director del INDEV, secretario privado de la Alcaldía de Medellín. Vamos a trabajar por una ciudad donde la gente pueda tener sus sueños, que no importe la cuna donde nacimos. Que la Alcaldía lleve oportunidades en deporte, en cultura, en educación, en emprendimiento. Todo lo que es tecnología, ciencia e innovación, esa es la apuesta nuestra. Oportunidades para que cualquier persona de Medellín, con su talento, pueda ir adelante. Muy importante, una apuesta por la ciudad-región. Vamos a conversar con las diferentes subregiones de Antioquia, Urabá, Suroeste y Oriente Antioqueño. Ahora continúa Jesús Aníbal Echeverry por el partido de la UBA, a quien agradecemos también que nos acompañe. Y tiene un minuto, candidato, para contarnos quién es y qué ha hecho por Medellín. Buenas noches, soy Jesús Aníbal Echeverry. Campesino, cerrajero, educador. Un hombre que ya lleva 16 años trabajando por esta ciudad. Luchando por el adulto mayor, luchando por la vivienda, luchando por la niñez. Hemos sacado muchos proyectos de acuerdo adelante. Cuatro planes de desarrollo. Esta ciudad, durante estos 16 años, hemos ayudado a construirla. Y hemos ayudado a construir lo más profundo de esta ciudad. Esas familias que requieren de alimento, esas familias que requieren de educación, esas familias que requieren de salud. Ahí hemos estado presentes, contando muchas historias como concejal. Tristes, historias muy bonitas. Y por eso, yo los invito a que con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, y con ese dolor que a veces lo sentimos, también con esa felicidad, me acompañen el próximo 17 de octubre para ser alcalde de la ciudad de Medellín. Y tengo dos jefes, Dios y usted, el pueblo. Muchísimas gracias al candidato Jesús Aníbal Echeverry. Y hay que arrancar ya en materia, para conocer esas ideas y esas estrategias que tienen para la ciudad de Medellín. Esa ciudad que ha tenido un refuerzo importante en seguridad, en materia de infraestructura para la seguridad, llegada de hombres de la Policía Nacional, tecnología. Mejor dicho, con además ese paralelo que baja al mismo tiempo, un incremento en cifras de homicidios comparado con el año anterior, algunos casos de extorsión lamentable, también algunos casos de delincuencia, el caso de los menores que hemos tenido recientemente. Obviamente que la culpa es de los delincuentes y la culpa es de la delincuencia. Arrancamos por el candidato Juan Carlos Vélez Uribe, del Movimiento Medellín Avanza, a preguntarle. Obviamente, y lo hemos insistido, aunque la culpa es de los malos, ¿considera usted que podría haber un mayor trabajo, que haya algún tipo de responsabilidad también, que debe asumir la Administración Municipal, o la Policía Nacional, o ambos, y qué haría usted para la solución? Tiene 30 segundos para la respuesta. Bueno, la seguridad va a ser nuestra prioridad. Es una propuesta de mano firme y de brazo extendido. Es decir, nosotros vamos a implementar una estrategia que va a garantizar que todos los medellinenses se sientan seguros viviendo en Medellín. Vamos a dar oportunidades también, como plan de esa propuesta integral de seguridad, en empleo y en educación. Pero lo que necesita Medellín es un gerente para la seguridad. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ser el jefe de policía porque queremos que Medellín sea una ciudad segura. También queremos escuchar la posición que tiene Daniel Quintero Calle sobre esta situación, sobre las responsabilidades, por supuesto, y también su propuesta. Juan Carlos, sin duda la culpa es de los criminales, pero siempre se va a poder hacer más. Podemos hacer más con tecnología para blindar el territorio. Yo tengo una expertiz que sin duda va a funcionar, conectar todas las cámaras públicas con las privadas. Hoy yo fui al Consejo Nacional, a la ESU, para mirar cómo estaban conectando las cámaras públicas con las privadas. No hay una sola cámara privada conectada al sistema central. Podemos hacer eso, podemos hacer atención nanosegmentada en temas de inversión social. Ahorita les extiendo ese tema, pero ahí hay mucho para hacer. También queremos escuchar la respuesta de Santiago Gómez Barrera. Mire, en Medellín hay un conflicto económico, no es un conflicto ideológico, ni religioso, ni político. Es económico. 84 bandas organizadas y armadas tiene la ciudad. Y lo que vamos a hacer es a seguir confrontándolas y acabarlas. No podemos llegar a otros tiempos donde decían que no sucedía nada porque sí sucede. Hay un gran conflicto en Medellín y con más tecnología y con trabajo todos los días vamos a derrotar estas bandas delincuenciales. La candidata Beatriz Rabe. Bueno, en seguridad yo creo que es primero la violencia y la inseguridad es un efecto. Y nosotros lo que estamos proponiendo es una política integral de seguridad liderada por la alcaldesa, pero además soportada en un consejo de seguridad integrado por todas las fuerzas que trabajemos, la fiscalía, la policía, bueno, todas las fuerzas que intervienen. Un pacto para una ciudad protectora y segura, barrio a barrio articulado, y también la vivienda como primer entorno protector. El tema también lo consultamos con Juan David Valderrama. Mitigar la violencia. Policía, fiscalía, alcaldía, todos juntos vamos por el crimen. También no puede seguir pagando en Medellín, que la mitad de los homicidios sean jóvenes entre 14 y 28 años, paquete de oportunidades, deporte, educación, cultura y empleo. También escuchar la respuesta de Jesús Aníbal Echeverry a esta hora. La seguridad tiene dos ejes, un eje de prevención y un eje del delito. En el eje de prevención vamos a proponer la cátedra de prevención del delito. Y esa cátedra de prevención del delito la vamos a trabajar en los colegios, en las universidades, con los empresarios. Y ahí viene el tema de oportunidades en empleo y en educación. Y el ataque profundo a los delincuentes y a los bandidos. Y vamos a recuperar el centro de la ciudad de Medellín, que es el centro de todos. Si hay alguno de los candidatos que tenga algún tipo de controversia, que no esté de acuerdo con la respuesta que ha dado alguno de sus compañeros, pues vamos a tener un espacio más adelante para poderla generalizar en el tema de seguridad y convivencia, que es el que estamos abordando. Vamos con nuestra segunda pregunta, que esta tiene una extensión un poco más larga, que es de un minuto. Así es, es una pregunta que tiene un minuto para ser respondida. Al finalizar, ya comenzamos o abrimos el espacio para la réplica y para la respuesta. Hemos registrado incluso en nuestros medios de comunicación cómo los menores están siendo lamentablemente utilizados para delinquir por las bandas criminales. Según su propuesta de gobierno, ¿cuál es la propuesta para que esta problemática, para solucionar esta problemática que afecta a los niños y adolescentes de nuestra ciudad? Doctor Daniel Quintero. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes en sus casas. ¿Ustedes se sienten más seguros hoy que hace cuatro años? Está incrementando el número de hurtos en la ciudad. En 2015 teníamos 7 mil hurtos, ahora estamos en 21 mil hurtos. Los homicidios están creciendo al 10% por año, la extorsión está disparada. Nosotros, alguno podría decir aquí no hay que acabar con la política de seguridad de Federico. No, lo que hay que hacer es completarla, esa es una política de seguridad incompleta. Precisamente que no ha mirado qué está pasando con los niños en los barrios. ¿Por qué los niños están renunciando a su futuro para entrar a los combos? Los pelados no están encontrando oportunidades de trabajo, hay que crear empleo en esta ciudad. Hay que usar tecnología, como lo dije ahorita, utilizar inteligencia artificial, big data, crear zonas blindadas donde no se pueda cometer delitos. Eso se puede hacer con tecnología, eso lo sabemos hacer y eso vamos a hacer. Candidato Santiago Gómez, su propuesta para combatir el reclutamiento de adolescentes y de menores en las bandas criminales. Mire, como dije, es un conflicto económico y estos bandidos nos están comprando a nuestros jóvenes. Por eso, con la institucionalidad del municipio, vamos a ir a quitarles los recursos. Es importante enfocarnos en eso, en que las bandas no tengan los recursos, porque se apoderaron de unos territorios gracias a las armas y eso les da una renta gigantesca. Pero para los jóvenes, además, vamos a tener un programa que se va a llamar Buen Camino. Es una continuidad de Buen Comienzo, donde atendemos 82.000 niños. Aquí en Buen Camino vamos a atender 50.000 jóvenes, porque en la juventud es donde se toman todas las decisiones, las personales, las profesionales, las laborales, y vamos a acompañar a los jóvenes, a orientarlos para que tomen las mejores decisiones, para que estudien, para que salgan adelante, formen familia y vamos a construir una nueva sociedad. Escuchamos ahora la respuesta de Beatriz Elena Ravera. Una política integral de seguridad parte por trabajar en todos los momentos, digamos, de la política pública y del conflicto. Yo creo y estamos proponiendo que haya una ciudad visible 24-7. Eso que supone fortalecer la institucionalidad, la presencia en el territorio y trabajar desde el primer entorno protector, que es la casa, ofreciendo efectivamente que la gente tenga acceso, primero, a todas las condiciones de calidad de vida, pero, segundo, que tenga la posibilidad de tener acceso a deporte, cultura, para que además se sientan conectados y perteneciendo a algún lugar. Hay que proteger y llevar el Estado a cerrar las brechas hasta la casa. Barrio a barrio también hay que conectar toda la ciudad. Hay que ofrecer entornos protectores a escala barrial. Lo que hay que hacer ahí es también que haya mejoramiento de todos los escenarios deportivos, culturales, que todos los jóvenes tengan la oportunidad de encontrar ahí a qué pertenecer y en qué lugar estar. Y a escala de ciudad, efectivamente, por favor. Gracias, doctora Beatriz Elena Rave. Ahora continuamos con Juan David Valderrama. ¿Su propuesta para combatir el hecho de que las bandas delincuenciales utilicen a los menores para delinquir? Lo primero es revisar con el Ministerio de Justicia esa ley donde los jóvenes de cierta en adelante no están metidos en delincuencia, perdón, de 14 menores. Obviamente, los combos con ese conocimiento los utilizan para no poderlos detener. ¿Cómo mitigamos todo eso también desde la parte administrativa nuestra, que es el resorte y las capacidades? ¿Cómo la alcaldía arranca con una oferta institucional de las oportunidades donde estaremos muy enfocados desde la madre gestante, el buen comienzo, la infancia, donde crearemos el Team Medellín, donde lo creamos en el INDER y es buscar el talento de los jóvenes, mantenerlos educándose y en la jornada complementaria pensando en deporte, en educación, en cultura, en el arte, en la danza. Estos jóvenes de Medellín no pueden encontrar en el mundo criminal una forma de vida. Hay que competirle en el mundo legal y eso logramos ofreciéndoles una jornada complementaria con deporte, educación y cultura. Candidato Jesús Aníbal Echeverry, su propuesta para combatir este flagelo. No, definitivamente aquí tenemos que hacer un enlace y una corresponsabilidad entre la familia, el Estado, en este sentido la Secretaría de Educación y el colegio y trabajar muy fuertemente con los entornos protectores. Y eso combinado de igual manera con oportunidades, oportunidades para todos, oportunidades de empleo, oportunidades de educación, oportunidades en la salud. Y que estos niños con esta formación a través de la familia, a través de papá y mamá, sientan un verdadero ejemplo. Y que ese verdadero ejemplo no solamente se viva en los colegios, sino que se viva al interior de ese hogar. Por eso nosotros, como lo hemos hecho como concejales de la ciudad de Medellín, lo vamos a hacer como alcaldes, donde podamos nosotros generar la corresponsabilidad. Familia, Estado, Empresa y obviamente alertas tempranas. Candidato Juan Carlos Vélez Uribe, escuchamos su propuesta. Bueno, yo quiero dar dos cifras para que las tengamos en cuenta. La primera es que Medellín, de los 246 mil desempleados, tiene 135 mil jóvenes sin trabajo. Y tenemos un índice de exerción de los jóvenes que están en grado 10 y 11 del orden del 28-29%. Quiere decir que de cuatro jóvenes que están entre grado 10 y 11, uno ya no está estudiando. Por lo tanto, considero importante, por un lado, implementar la jornada única escolar con desayuno y almuerzo, con doble titulación y también dar la posibilidad de que haya una formación deportiva, una formación cultural, bilingüismo y obviamente la formación técnica con convenios en el Sena. Y una política de choque de empleo, sobre todo incentivando la construcción. Ahora lo explicaremos seguramente más adelante. Pero hay dos programas claves. El programa Parceros de esta administración, que lo vamos a continuar y vamos a revivir el programa Parce para que estos jóvenes atiendan las quebradas como lo hacían cuando estaban en mi río. Antes de entrar con nuestro siguiente tema, ¿tienen un espacio para controvertir? Si en el tema de seguridad y convivencia tienen algo que refutar, algo que decir diferente de otro candidato. Este es el espacio, levantan la mano y si tienen algo que decir sobre este tema, pues lo pueden hacer en este momento. ¿Algo para decir? Adelante, Daniel. Yo quiero hacer una pregunta a Beatriz Rave. En nuestro programa de gobierno los temas de mujer han sido muy importantes. Nosotros reconocemos las dificultades que tienen las mujeres para salir adelante. 17% menos de salario que los hombres, a pesar de que hacen lo mismo. Mientras 7 de cada 10 hombres están en el mercado laboral, solo 5 de cada 10. Y así en muchas cosas. ¿Qué podríamos hacer para que las mujeres se sientan más seguras en Medellín? Muchas gracias, Daniel, por la réplica. Y creo que es un tema súper importante. Medellín firmó hace unos años un pacto para ser parte de Ciudades Seguras, un programa de la ONU. Y eso tiene una serie de indicadores. En nuestro gobierno vamos a trabajar de manera transversal para que haya una agenda afirmativa para las mujeres en política, en participación, en autonomía económica, en todos los escenarios de seguridad para que las mujeres podamos sentirnos seguras en la ciudad. Hay que fomentar todos los escenarios de educación. Primero que en las universidades haya programas también con flexibilidad para que las madres solas puedan estudiar. Recuerde que son 30 segundos para esta respuesta de controvertir y también responder. Son 30 segundos. ¿Alguien más quiere aportar algo adicional sobre este tema de convivencia y seguridad o que tenga una visión diferente de otro candidato? Para continuar con nuestro siguiente tema. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con el siguiente bloque temático. El pico corresponde a movilidad y medio ambiente. Medellín es una ciudad que está evolucionando, que está creciendo. Y pues vamos a hablar entonces del tema de pico y placa. ¿Se debería incrementar en horarios, dígitos, otro tipo de vehículos o incluso ampliar a las industrias el pico y placa en Medellín? ¿Esto para mejorar la movilidad y la calidad del aire? Doctor Santiago. El pico y placa todavía no creo que se deba incrementar en Medellín. En Medellín lo que vamos a hacer es lo siguiente. Federico ya compra 64 buses eléctricos y yo voy a comprar otros 200 buses eléctricos para hacer unos corredores de transporte masivo por la 80, por Colombia, por San Juan y las transversales en el poblado. Hay que crecer ese transporte público masivo. Eso es lo que hay que hacer. Y más adelante, pues los estudios nos dirán si tendríamos que tomar algunas decisiones en pico y placa. Pero por ahora creo que no. Doctora Beatriz Elena Rave, 30 segundos para conocer su opinión respecto al pico y placa. Bueno, está demostrado que el pico y placa, aunque es una medida que ya se agotó, pues yo no creo que haya en este momento que aumentarla sin contar con un estudio previo. Creo que efectivamente hay que incentivar en todo lo posible el transporte sostenible a que estamos proponiendo una ciudad caminable, pedaleable, para eso articular el espacio público y además fortalecer el modelo de ocupación para que sea más sostenible. Para quienes llegan a nuestra transmisión, repetimos la pregunta. ¿Se debería incrementar en horarios, dígitos, otro tipo de vehículos o incluso ampliar a las industrias el pico y placa en Medellín para mejorar la movilidad y la calidad del aire? Doctor Valderrama. Debemos revisarlo técnicamente. Un estudio juicioso, riguroso. Tenemos herramientas como el estudio origen-destino, donde podemos saber qué capacidad de pasajeros movemos en la ciudad, en qué sentidos y de ahí definir. Mientras tanto, tenemos que apostar al transporte sostenible, cero emisiones, tren ligero de la 80, más ciclorrutas, bicis eléctricas, rutas camineras, más amplias, seguras, iluminadas. También cómo le apostamos al peatón y cómo conectamos la ciudad desde la parte caminera. Candidato Jesús, Aníbal Echeverry, su opinión y su propuesta. Yo siento que en el tema de la movilidad tenemos que hablar mucho de seguridad vial. No solamente de seguridad vial en el centro de la ciudad de Medellín, sino también en los barrios periféricos. Tenemos que aumentar el número de agentes de tránsito. De igual manera, el tema de incentivar los parqueaderos y trabajar obviamente en la movilidad sostenible. Menos carros, más bicicletas, menos motos, más patinetas. El transporte público es muy importante que todos lo podamos hacer y en ese sentido yo creo que es un tema de... Candidato Juan Carlos Vélez Uribe, su propuesta. Bueno, el Valle de Aburrati tiene un millón 600 mil vehículos. Por los problemas de movilidad producen contaminación como si fueran 5 millones de vehículos. Por eso hay que tratar de desatrancar esos problemas de movilidad, construyendo obras de infraestructura, pero sobre todo con un gran proyecto que vamos a hacer, que es la semaforización inteligente. Ya existen muchas ciudades del mundo y está demostrado que puede mejorar entre un 15 y 20 por ciento la movilidad. Por eso Medellín no necesita incrementar el pico y placa. Candidato Daniel Quintero, ¿se debe incrementar horarios, dígitos, otro tipo de vehículos o incluso las industrias para mejorar la movilidad y la calidad del aire? Creo que hay que revisar muchas cosas, no solo el pico y placa. Por ejemplo, las fotomultas, a eso hay que hacerle una revisión completa. Eso tiene quebrado a la mitad de la ciudad y además la Secretaría de Movilidad no escucha a los ciudadanos cuando protestan por procedimientos mal hechos. Hace poco me subí a un taxi y me dijo, Daniel, ¿usted por qué no revisa el tema de hacer, por ejemplo, un pico y placa, no dos veces a la semana, sino una vez cada 15 días, pero todo el día? Hay que hacer un estudio de movilidad, pero con tecnología además, no solo con el estudio de movilidad presente, sino con tecnología, podemos ver los cuellos de botella de la ciudad. Medellín Elige es nuestro hashtag o nuestro numeral a través de las redes sociales. Somos tendencia a esta hora en la ciudad de Medellín y nos alegra enormemente toda esa interacción que estamos teniendo con ustedes a través de nuestras redes sociales. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta que comienza respondiendo la candidata Beatriz Rave. ¿Qué va a pasar con las cámaras de fotodetección si usted llega a ser alcalde de Medellín? Perdón, continuamos. Las cámaras de fotodetección son una medida que acompaña una decisión de que no haya mayor velocidad de 60 kilómetros por hora, que además está demostrado que lo que hace es proteger la vida de las personas. Yo creo que mientras nosotros no hagamos un programa de cultura vial que sea amplio, que sea apropiado por toda la ciudadanía, nosotros debemos mantener la medida. Por supuesto que habrá que evaluar cómo se mejora el cobro y el costo, pero es una medida orientada a proteger la vida de las personas. Ahorita había levantado el candidato Jesús Aníbal Echeverry, pero recordamos que la réplica se hace al finalizar el tema completo y continúe. Ya había terminado su intervención, ya había terminado la intervención. Vamos a hablar a esta hora entonces, pero tiene algo más que decir, porque recordemos que esta que es la segunda pregunta no es de 30 segundos, sino de un minuto. Si tiene algo que decir adicional sobre fotodetecciones, sí, en el reloj que estábamos marcando 30, pero es un minuto, tiene otros 30 segundos. Nos ubica el color, candidata, y también para los demás candidatos, cuando llegue a rojo es porque ya finalizó. Mientras tanto, si se nos olvida si es 30 o un minuto, el color nos va diciendo. Ok. Entonces, como decías, yo creo que hay que evaluar cómo se puede mejorar la medida, pero está orientada fundamentalmente a proteger la vida de la gente. Cuando una persona sufre un accidente a 60 kilómetros por hora, pues hay un menor riesgo de que pierda la vida. Entonces, pues digamos, esa es la orientación y habrá que evaluar medidas complementarias para proteger la vida de las personas. Juan David Valderrama, ¿cuál es su propuesta para las cámaras de fotodetección en la ciudad de Medellín? ¿Qué va a pasar? Como medida inicial, fue importante crear una cultura ciudadana, donde la gente que iba rápido en las calles fuera más despacio. Pero nos toca repensar esa medida. ¿Qué está pasando hoy? Ya toda la ciudadanía sabe dónde hay fotodetenciones, dónde hay cámaras, reduce la velocidad, pasa por debajo de 60, pasa la fotodetección para que no la cobren y otra vez acelera. Entonces, ese ejercicio no ha sido eficiente. Tenemos que poner sensores en diferentes partes de la vía para que midamos un ciudadano entre un punto A y un punto B, en cuánto tiempo llega, y hacemos el promedio y sabemos si entre la fotomulta 1 y 2 aceleró más de 60, pues obviamente también tenga la infracción. Tiene que haber cultura ciudadana, que la gente sepa que hay que movernos con precaución, cuidar los peatones, cuidar las bicicletas, cuidar las motos. Tenemos que estar todos juntos en los territorios, en las vías, y obviamente llegar a que el ciudadano asuma con responsabilidad su comportamiento vial. Candidato Jesús Aníbal Echeverry, ¿qué va a pasar con las cámaras de fotodetección si usted llega a ser alcalde? Lo primero es que yo no he visto el primer abogado que sea capaz de acabar con ese convenio, y eso lo he buscado por todas partes. Yo lo que quiero aplicar acá es inteligencia emocional. Y antes de que lleguemos a la cámara, colocar un estilo de pintura que vibre la dirección, y eso le va a decir, ahí está la cámara fotodetección, bájele velocidad. Nosotros, los ciudadanos, no tenemos la cultura de leer vallas. Yo creo que la cultura nuestra no es bien de lo que sentimos y lo que vivimos. Y por eso, la gran preocupación es porque este presupuesto de las fotodetenciones llegan a un privado, que llegaran al municipio de Medellín para organizar, para ordenar el tema de la movilidad, el tema ambiental, pero desafortunadamente llega a un privado. Yo creo que aquí es estimular esa inteligencia emocional para que los ciudadanos estén prestos a esa situación y no les cobren lo que sucede con nuestra foto. Candidato Juan Carlos Vélez, ¿cuál es también su posición frente a las cámaras de fotodetección? ¿Qué va a pasar si usted llega a ser alcalde de Medellín? Bueno, nosotros no vamos a poner más cámaras de fotodetección. Ya hay un contrato que se firmó hace un tiempo y yo tengo que decirlo con toda honestidad. Sería aquí un demagogo decir que vamos a acabar con ese contrato porque eso no se ha podido hacer. Pero Medellín lo que necesita sobre todo es mejorar su movilidad porque es una ciudad que ha venido disminuyendo la velocidad promedio. Teníamos 37 kilómetros y pasamos a 29 kilómetros. Es urgente hacer un esfuerzo grande para desatrancar este problema de movilidad. Por eso tenemos un plan agresivo de construcción de horas públicas. Por ejemplo, la ampliación de la autopista desde el punto cero hasta Pan de Queso para que pueda mejorar la movilidad central de la ciudad. Hay proyectos como la construcción de la vía que va de Palos Verdes a Santo Domingo Sabio para mejorar la movilidad de la zona nororiental. En fin, obras de infraestructura lo que necesitamos para mejorar la movilidad de la ciudad. Candidato Daniel Quintero, ¿qué va a pasar con las cámaras de fotodetección si usted llega a ser alcalde? Bueno, en la respuesta anterior ya lo dije yo. Vamos a revisar ese contrato de pies a cabeza y qué está haciendo la Secretaría de Movilidad con los ciudadanos. Pero yo quiero hablar de movilidad en general. Medellín tiene que convertirse en una ecociudad. Esa es la tendencia del siglo XXI, empezar a hacer planes de choque. No podemos tener más buses de Ximenea. Yo he iniciado un proceso de concertación con los transportadores con el uso de biocombustibles, con gas, con energías limpias, cambiar la forma en la que nos movemos. Pero además nosotros estamos hablando de construir la gran ciclorruta norte-sur que conectaría todo el Valle de Aburrá, una demanda de los ciclistas desde hace mucho tiempo. Eso sí, sin cortarle más carriles a la movilidad en general que está ya bien atascada en la ciudad. Estamos hablando de construir el metro ligero de la 80, de dejar en diseño factibilidad el primer metro subterráneo del país, que será el proyecto más importante en los próximos 50 años en el país. Muy bien, candidatos. Se abre el espacio entonces para... El candidato Santiago Gómez. Ah, perdón, perdón. Entonces, para que nos cuente de él. Disculpe por la disposición, doctor Santiago Gómez. Sí. ¿Cuál es su percepción y cuál es además el trabajo que se haría si usted fuera alcalde de Medellín con las cámaras de fotoderección? No comparto el contrato y como están la repartición de los recursos de las multas, de fotomultas. Entonces, es un contrato que no se puede desmontar y hay que cumplirlo. No pondría más cámaras de fotomulta en la ciudad y lo que haría es que sí tendría más cámaras en las 10 principales vías de Medellín, pero para agilizar la movilidad, de manera que estas vías diarias estén monitoreadas las 24 horas y de esa manera, cuando haya accidentes, cuando haya problemas de parqueo, podamos acudir rápidamente y hacer que la movilidad fluya. Es más tecnología que nos facilite la movilidad, pero no más cámaras de fotomultas. Bueno, muy bien. Ahora sí se abre entonces la oportunidad para que haya una controversia, para controvertir alguna de las intervenciones. Alza la mano. Doctor Jesús Aníbal. Yo quisiera preguntarle al doctor Daniel, cuando uno habla de estos macroproyectos y que tienen un monto tan alto, y cuando tenemos un gobierno que requerimos 50 millones de pesos por el metro cable y Picacho no ha llegado, ¿con qué presupuesto se haría a esos grandes corredores que está diciendo? 30 segundos, doctor. Cuando yo voy, iniciamos la construcción del metro de Medellín entre los años 80 y 90, decían que Medellín no podía construir metro porque no tenía plata. Medellín no se puede quedar atrás. Hay gente diciendo que ni siquiera construyamos el metro ligero de la 80. Medellín no se puede quedar estancada. Para eso se necesita liderazgo. Claro, Medellín hoy es la que menos recursos le pide a la nación. La ley, cada vez que nosotros vamos a hacer un proyecto, nos toca hacerlo con los recursos propios. Nos ha faltado tocar la puerta. De cada cuatro pesos públicos, solo uno es de las alcaldías locales y tres de la nación. Hay que pedir la plata ya. ¿Usted había levantado la mano? Sí, claro. ¿También tiene derecho a su control? Está, porque este es un tema también de medio ambiente, era movilidad, medio ambiente. Yo quiero apreciarle una pregunta al doctor Santiago Gómez, que puede que no sea ni para él. Bueno, hace poco escuché y quedé aterrado porque un empresario, Pablo Moreno, si mal no estoy, un empresario, el más importante de los toros, dijo que ya había hablado con un candidato a la alcaldía, cabalguista, que le gustan los caballos y que ya había acordado que volviera a la feria taurina a Medellín. Yo no sé si se trataba de usted o de Alfredo Ramos, que no quiso venir a este debate. No lo conozco y no se trata de mí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más está? Doctor Valderrama. Yo una pregunta a Beatriz, que es conocedora de Metropolitana, experta en el tema ambiental y movilidad. El metro, plan récord de expansión, una institución súper seria que tenemos nosotros, en ninguna parte tiene el trazado de un metro para ir en Sabaneta hasta el centro subterráneo, como se proponen algunas candidaturas. Entonces, ¿eso es viable, Beatriz? ¿Tiene sentido para la ciudad de Medellín un metro subterráneo para ver lo que le compita al metro actual que el plan rector del metro de expansión no tiene en cuenta? ¿Eso es posible, demagogia o eso qué es? Yo lo que diría frente al tema del metro es, primero, lo que nosotros proponemos es respetar el plan de expansión del metro tal y como está previsto. Los metros subterráneos se han venido estudiando cuando se empezó a proponer el trazado del metro y no eran viables en ese momento por los temas económicos. En ese momento hay previsto y yo creo que hay una prioridad, por ejemplo, que es muchísimo más viable, que es la línea C del metro, que además ayudaría a descongestionar la zona de occidente de Medellín, que es con la que tenemos en este momento una deuda más grande en la ciudad y donde tenemos que mejorar la movilidad. Bueno, muy bien, ¿algún otro candidato que esté interesado en controvertir? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente bloque temático. Habíamos terminado el anterior bloque temático con Santiago, ahora había arrancado Beatriz y Selena Rabia, ahora arranca entonces Juan David Valderrama con esta siguiente pregunta, que ya tomamos el bloque de empleo e infraestructura física. En materia de infraestructura, ¿cuál es la obra que más requiere hoy la ciudad de Medellín? La obra más importante para nuestra ciudad es, sin duda, Ituango. Una apuesta contundente, crear esta empresa que ha sido nuestro patrimonio, que nos ha dado riqueza, inversión social, la más importante, sin duda, mantener Ituango y terminarla, 10 mil viviendas, tren ligero de la 80, empleo para jóvenes. Esa es la apuesta nuestra, en infraestructura tendremos anualmente mejoramiento de colegios y escenarios deportivos. Continúa Jesús Aníbal Echeverria, candidato a la alcaldía de Medellín. Bueno, el tema de infraestructura, son muchos lo que tenemos que hacer en diferentes aspectos. Necesitamos infraestructura en salud, infraestructura en educación, infraestructura en movilidad, en seguridad, en cultura. Y lo importante de la infraestructura es que eso nos va a generar ingresos, nos va a generar oportunidades. Tenemos que hablar mucho de infraestructura con alianzas público-privadas, que no hemos hecho nada, con todos los planes parciales. Entonces, aquí no podemos medirnos otras infraestructuras, todas son importantes y necesarias para esta ciudad. Queremos también conocer la perspectiva que tiene de esa obra de infraestructura que hoy requiere Medellín, el candidato Juan Carlos Vélez. Ampliación de la autopista a seis carriles, construcción de la vía Santo Domingo-Sabio-Palos Verdes. Vamos a construir el cable de la Comuna 3, que sale de la estación hospital, va al Parque Gaitán y termina en el barrio La Cruz. Vamos a hacerle la cubierta al Estadio Atanasio Girardot. Vamos a construir 60 colegios a través de alianzas públicos-privadas para implementar la jornada única escolar y construiremos la ciudad de la Universitaria de la Feria de Ganados para darle educación a la zona norooriental, a la zona norooccidental. Candidato Daniel Quintero Calle. Medellín necesita volver a construir grandes proyectos de ciudad. Nosotros no nos podemos quedar estancados. Claro que hay que hacer el metro ligero de la 80, incluso no terminarlo en la Huacatara como está planteado, sino que eso tiene que seguir a Itagüí y buscar a San Antonio de Prado. San Antonio de Prado es de Medellín. Y hacia el norte tiene que buscar los barrios del norte. Aranjuez, Santa Cruz, Santo Domingo, Santa Cruz. O sea, tenemos que hacer grandes proyectos de ciudad, pero algunos más rápidos. El Hospital del Norte, 25 mil millones. Terminar el de Buenos Aires. Hacer de Medellín una ciudad de ciudades universitarias. La Universidad del Norte, en donde quedan los terrenos de la Feria. También queremos conocer la percepción que tiene Santiago Gómez como candidato. Tenemos que hacer infraestructura de movilidad. Desde hace 20 años no se hace un gran intercambio vial en Medellín. Federico deja dos contratados, la 80 con Colombia y San Juan con la 80. Y deja diseñados que yo los voy a hacer, el del rincón ecuatoriano, el de la Mota, el de la 65 con la Iguaná, que nos da vía a las 4G para comunicarlos con las nuevas vías que llegan a Medellín. Además, en la 33 una solución vial entre San Diego y el río para darle continuidad a la vía del túnel de oriente. La obra de infraestructura que requiere la ciudad hoy en Medellín, Beatriz Rabe. Yo creo que Medellín tiene una base en infraestructura importante. Empezaría por el transporte público y como mencioné ahora, por la línea C del metro. Y desde luego el tranvía de la 80 para trabajar en la zona occidental, que es donde más congestionado está, porque ha crecido mucho la ciudad y no se ha compensado todo el soporte que requiere de equipamientos y espacio público. Pero pienso que para poder tener una ciudad activa 24 horas, lo que hay que hacer es abrir las infraestructuras y adecuarlas para que la ciudad esté activa 24 horas al día, 7 días a la semana. Muy bien. En la segunda parte de este bloque temático de empleo e infraestructura física, viene la pregunta con respuesta de un minuto, digamos que es la respuesta larga. Medellín es una ciudad acogedora, propicia para un buen vivir y que incluso brinda, pues obviamente, oportunidades laborales a sus ciudadanos e incluso a personas que no son de Colombia, que son de otros lugares donde no se tienen esas garantías. La propuesta o la pregunta es, ¿qué propuesta se tiene para mitigar ese impacto que tiene este empleo para los locales? ¿Y qué haría en ese sentido? Comenzamos con el candidato Jesús Aníbal Echeverria. El tema de empleo, yo le tengo varias miradas y tengo dos propuestas. Lo primero es que nosotros tenemos que mirar el tema del turismo, lo que más empleo genera en esa ciudad, el turismo, que es el 30%. De cada siete turistas que llegan a la ciudad de Medellín, hay un empleo. Hoy están llegando a 800 mil. Nosotros vamos a reconvertir su Secretaría de Turismo en Secretaría de Turismo para lograr llegar a un millón 500 mil turistas en esta ciudad, así que generamos más empleo. Lo segundo es el tema textil. Hoy el tema textil ha bajado más de 400 mil empleos, anteriormente daba el 60% de empleo en esta ciudad. Yo voy a proponer el distrito especial industrial textil de esta ciudad para que la madre cabeza familia pueda trabajar en su hogar y pueda cuidar a su hijo, para que la madre cabeza familia pueda tener la neverita llena y esto genera toda la oportunidad. Doctor Juan Carlos Vélez, ¿su visión y su propuesta? Bueno, Medellín tiene un desempleo del 12.6%, el desempleo del país es del 9.3%, quiere decir que tenemos 246 mil desempleados en la ciudad. Para eso estamos proponiendo dos estrategias. Primera, una estrategia de empleo de choque, que es primero reactivar la construcción que está paralizada. Segundo, un plan agresivo de obras públicas, como ya lo hemos mencionado. Tercero, vamos a incentivar la microempresa o la famiempresa de la confección en los barrios de la ciudad. Tercero, cuarto, perdón, el turismo. Yo fui presidente de ANATO, sé cómo se hace turismo, y vamos a pasar de 850 mil visitantes a 2 millones en los próximos cuatro años. Y por último, la cuarta revolución industrial, que va a generar 19 mil empleos en los próximos dos años. Y un plan de empleo a largo plazo para garantizar la sostenibilidad económica de la ciudad a través del fortalecimiento de los clústeres. Candidato Daniel Quintero, lo escuchamos. Si hay buenos trabajadores en Colombia, esos son los países. ¿Cómo fue posible que dejaron que el desempleo en la ciudad llegara al 13.5% mientras en Barranquilla están el 8%? Mientras en Barranquilla llaman a las empresas para que se muevan a Barranquilla, en Medellín pareciera que quisiéramos que las empresas se fueran de Medellín. Les ponemos trabas burocráticas por todos, les hacemos difícil invertir en Medellín. Pero además, eso ha causado que muchas empresas estén cerrando. Yo voy a liderar directamente la política de empleo de la ciudad, construir grandes proyectos de ciudad, destrabar. ¿Quién quiere invertir en Medellín? Bienvenido, aquí lo recibimos. Pero además, nuestra propuesta, Juan Carlos, con el expertil que tenemos en el tema de economía digital, de Valle del Software, es una propuesta que va a generar 50.000 empleos bien remunerados en la ciudad. Sabemos cómo hacerlo. Ya se hizo en Haiderabad, tenemos la estrategia clara. Medellín necesita sofisticar su oferta productiva, lo vamos a hacer. Candidato Santiago Gómez, las oportunidades laborales que se le dan a personas que son de otros países afectan la oferta de empleo para los locales. ¿Qué haría usted en ese sentido? En Medellín tenemos un gran potencial para las industrias de innovación, para la industria creativa y para la industria de los negocios inteligentes. Por eso, Ruta N ha sido un gran impulsor de la economía de la ciudad. Y vamos a hacer tres sedes más de Ruta N. Otra en el Chagualo, que ya están los lotes, y esa sería una para tecnología y para ciencia. Otra en el Perpetuo Socorro, que esta sería para diseño, para comunicaciones, para arquitectura, para música. Y otra en las casas que tiene el municipio en Prado Centro. Allí tendríamos para escultores, para artistas, para pintores. En fin, mire, el tema de impulsar más la industria creativa. Además, la construcción, hay que reurbanizar a Medellín. El desempleo en Medellín es gracias al POT que la construcción de viviendas se nos fue para otros municipios del Valle de Aburrá. Entonces, hay que hacer unos cambios en el POT, de manera que volvamos a tener mucha vivienda en Medellín, y sobre todo en el centro de Medellín. Candidata Beatriz Rabe, la escuchamos. Bueno, la propuesta, digamos, más importante que nosotros tenemos frente al empleo es una ciudad 24-7. ¿Y qué significa eso? Tener una ciudad visible, acompañada por la institucionalidad, por el transporte de 24 horas, e incentivar todo lo que se requiera para ampliar esa oferta de empleo que nos va a permitir tener una ciudad funcionando muchísimo más tiempo, con flexibilidad de horarios, con mayor demanda. Eso lo vamos a acompañar, además, con formación pertinente express para generar ingresos, sobre todo a los jóvenes que están requiriendo nuevos conocimientos, nuevas competencias. Y luego, para que se puedan, además, acompañar esa creación de nuevos emprendimientos en el marco de la ciudad que es capital de la Cuarta Revolución Industrial, vamos a fortalecer los EDESOS y todos los aliados que hay en el territorio para que se puedan formar nuevos empleos, nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Candidato Juan David Valderrama, lo escuchamos. El empleo, nuestro corazón, las oportunidades. Miramos la ciudad con ecosistema, con las regiones, donde Medellín le apostó el tema de servicios, del conocimiento, y apostamos hace 12 años a crear Ruta N, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy somos la ciudad de la Cuarta Revolución. Tres alcaldías trabajando conjuntamente para que Medellín siga ese norte, que le apostamos como ciudad del conocimiento. ¿Cómo articulamos ese conocimiento y servicios con las subregiones? Urabá, Puerto Urabá, toda la parte industrial. Túnel del Toyo en dos años y medio, Puerto Urabá en construcción. Suroeste, se va a conectar todo el tema del Pacífico con las autopistas de la prosperidad Santa Fe de Antioquia, Túnel del Toyo. Un ecosistema muy importante en el sur de este antioqueño, en Bolón Bolo. Vamos a tener carga pesada que llega hasta allá, un puerto seco, igual en el nordeste en Cisneros, donde llega todo el trancal de las Américas, se conecta con Antioquia y llega a Urabá. Todo ese ecosistema genera empleo, mueve el conocimiento, mueve el talento entre las personas. Tenemos un espacio también para controvertir si de pronto en materia de infraestructura, física o empleo, tienen algo que decir. Ha levantado la mano la candidata Beatriz Rave. Sí, yo tengo una pregunta para Santiago. Él menciona que va a reurbanizar la ciudad y que va a estimular la producción de vivienda que tiene restricciones en este momento por el instrumento de ordenamiento territorial. Quisiera saber cómo tiene previsto llevar adelante esa propuesta. Mire, en el 2023 tenemos que hacer un cambio para promover más la vivienda, pero por ahora lo que el municipio va a hacer y ya inclusive Federico deja la herramienta en planeación es comprar suelo. Comprar suelo en estas zonas donde queremos reurbanizar, hacer el tema de espacio público y subastarlo a los privados para que construyan vivienda. Esa es la manera y esa es la herramienta que tenemos para arrancar y detonar la construcción de vivienda en Medellín. Candidato Jesús Aníbal, había levantado usted la mano también. Sí, doctor Juan Carlos. Medellín es una ciudad de las más desiguales que tenemos en Colón. 50% de pobreza extrema. ¿Usted cómo haría, y aún más en los colegios, la tecnología es muy anticuada, ¿usted cómo haría para llevar esa cuarta revolución a esta gente pobre que lo primero que ellos necesitan es comida, oportunidades, y hoy no tienen esa posibilidad de un computador, otro tipo de elementos? ¿Usted cómo haría para que esa cuarta generación llegara a estas familias pobres y humildes? Mire, lo más importante para generar equidad es dar educación y dar oportunidades. Por eso nuestra opuesta a la jornada única escolar, pero va con desayuno y almuerzo. Y unos dirán, ¿y usted cómo le dar desayuno y almuerzo a 300 mil niños? ¿De dónde va a sacar la plata? Y la respuesta es clara. Esa propuesta la hizo Iván Duque, el presidente de Colombia, y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo me voy a comprometer a implementar la jornada única escolar porque es la manera de darle oportunidades a muchos niños de la ciudad que no tienen acceso a la educación y menos a la alimentación. ¿Alguna otra manera de controvertir? ¿Algo que ha dicho alguno de los candidatos? Pues bueno, entonces están hoy escuchando, viendo este gran debate por Telemedellín RCN Radio y pues hay una invitación muy especial para continuar con esta transmisión, pero tiene cada uno dos minutos para despedirse y además de eso invitar a votar por cada uno de ustedes. Arrancamos con el candidato Juan Carlos Vélez. Bueno, lo primero que quiero decirle a los televidentes es que soy una persona que amo a Medellín, quiero mucho a mi ciudad. Me considero un antioqueño de pura cepa como muchos de ustedes, trabajador, madrugador, que se esfuerza y que va a poner todo ese empeño por sacar adelante su ciudad. ¿Qué le ofrezco a Medellín? La experiencia. La experiencia de haber manejado entidades complejas y difíciles como la aeronáutica civil, no por unos meses, por cuatro años, donde implementamos una estrategia de lucha contra la corrupción eficaz, de ser una de las entidades más corruptas del país, se la devolvimos a Colombia como una de las entidades más transparentes. De ser una entidad que tiene un déficit grandísimo, se la entregamos con superávit, a través de una estrategia de austeridad, porque en mi alcaldía va a haber austeridad. ¿Qué más le ofrecemos? La trayectoria, ese recorrido de muchos años en el sector público, en el sector privado, pero también el conocimiento de la ciudad, el recorrer la ciudad durante muchos años, cuatro años, caminando sus calles, hablando con las personas y construyendo un programa de gobierno desde la propia comunidad, desde la calle, no en las universidades. No lo hicimos o lo mandamos a hacer como puede suceder en algunos casos, pero es un programa de gobierno que está destinado a resolver la problemática que tiene esta ciudad. ¿Qué le ofrezco? Ser un gerente. Un gerente para administrar un patrimonio que tiene activos de 82 billones de pesos. Es decir, usted suma todas las empresas de lo que se denomina el GEA, es más grande el municipio de Medellín y por eso se necesita un gerente con responsabilidad. La verdad, lo que yo quiero es que para que Medellín avance solo faltas tú. Candidato Daniel Quintero, finalizamos este grupo y despide, si usted tiene dos minutos para decirle a los ciudadanos por qué deben votar por usted para la alcaldía de Medellín. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a los colegas, a ustedes por haberme recibido en este espacio. Para mí sigue siendo una maravilla poderme sentar aquí al lado de personas que llevan haciendo un trabajo serio por la ciudad. Yo vengo de una experiencia también nacional como viceministro, ministro encargado, como, además yo creé, no solo fui viceministro de las TIC, creé el viceministerio de Economía Digital, fui director de Impulsa. Impulsa es una agencia que maneja todos los temas de emprendimiento, de innovación en el país. En ese periodo hicimos que Colombia pasara de, superara más bien a Brasil y Argentina y se convirtiera en la quinta economía más innovadora del mundo, de América Latina. Hicimos que salieran proyectos como Platzi, como Rappi, otros proyectos como TAPSI, apoyando a los emprendedores. Medellín necesita que no sigan siendo simplemente los mismos empresarios los que están en la ciudad, sino necesitamos emprendedores, que más gente cree riqueza en la ciudad, convertir a Medellín en una ecociudad, que vuelva la primavera. Queremos hacer una gran transformación curricular que hagan de Medellín Valle del Software. La estrategia de Valle del Software es una estrategia que va a generar empleo en la ciudad en momentos donde hay tantas dificultades. Luchar para que no vendan a EPM. Esa ha sido una de mis batallas más grandes. Yo acabo de ver en el programa de Alfredo Ramos que dice que va a vender parte de EPM para comprarle a Hidroituán, o más bien, para venderle, para comprarle a la gobernación de Antioquia la parte de Hidroituán o entregándole parte de las acciones de EPM. Ese es el primer paso a la privatización. Yo he luchado para que no suban las tarifas de servicios públicos. Voy a luchar para congelar las tarifas de servicios públicos en la ciudad. Tenemos muchos retos hacia adelante. Yo los necesito a ustedes. Esta es una campaña independiente. Yo no tengo partidos políticos ni jefes. No somos ni de izquierda ni de derecha. Los tengo a ustedes. Ayúdenme a ganar esta campaña. Ganemos juntos. Podemos hacerlo. No es fácil, pero podemos hacerlo. Dos minutos para Santiago Gómez también para la despedida y también para invitar a votar por usted por su campaña. Yo le digo a las personas que nos ven y nos escuchan que deben de tener cinco cosas en cuenta. La primera es que ese candidato tenga el conocimiento de la ciudad y de Medellín y de lo público. Sepa de finanzas públicas, de planeación, que sepa qué es lo que va a ir a manejar. Y yo tengo el conocimiento. Dos, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad de tomar decisiones. Esta es una ciudad que pasan muchas cosas diarias y que hay que tomar grandes decisiones. Tres, ¿de dónde se viene? ¿De dónde se viene? Yo llevo 20 años con Federico. La gente sabe cómo gobernamos, cómo lo hemos hecho. Hemos estado en el consejo, hemos estado en la alcaldía. Cuatro, el tema de ¿con quién se va a gobernar? ¿Con quién se va a gobernar? No es solamente un alcalde, es un equipo. Y yo voy a continuar gobernando con la gente que ha gobernado estos últimos cuatro años, con los mismos secretarios que ya tienen el conocimiento y saben manejar la ciudad. Y el último es, vote por personas que tengan propuestas confiables, que se puedan hacer, que sean creíbles. Esto no es de magos, esto no es de culebreros, esto es de verdad. Medellín va muy bien y vamos a continuar con toda la obra de Federico y no vamos a arriesgar el futuro de Medellín. Es nuestra ciudad, es donde vivimos y vamos a seguir y vamos a hacer que siga muy bien y que va por muy buen camino. Y muchas gracias, espero que nos sigan invitando a otros debates y les agradezco el espacio. Claro que sí, doctor Santiago. Candidata Beatriz Elena Rabe, dos minutos para que se despida y también invite a la ciudadanía que voten por su propuesta. Bueno, yo creo que Medellín necesita alternar el poder, creo que necesita un liderazgo integrador y yo lo que quiero es invitar a todos los actores, a todos los sectores, a toda la ciudadanía a que construyamos la ruta de Medellín hacia el futuro, Medellín 2050 y que fruto de eso hagamos un gran acuerdo por una ciudad protectora, una ciudad verde, una ciudad innovadora en lo socioambiental, que además barrio a barrio pueda ser pedaleable, caminable, visible 24 horas, productiva y además en la escala de la vivienda, o sea, que nos concentremos a trabajar también en la casa. Propongo un banco público de vivienda que sea capaz de incentivar el acceso a vivienda de todos los medellinenses, pero además liderar los proyectos de mejoramiento integral, de renovación urbana que necesitamos para sacar la mejor versión de la ciudad de Medellín hacia el futuro. Eso es a lo que los invito a que voten por la primera alcaldesa de Medellín. Le agradecemos mucho también a usted por acompañarnos y por supuesto que también tiene este mismo espacio de dos minutos Juan David Valderrama para expresar esa despedida, pero también aprovechar para que invite a votar por usted. ¿Por qué votar por Juan David Valderrama? Tengo la experiencia, tengo las capacidades, tengo las ganas, la energía, la pasión y el conocimiento. Llevo 12 años trabajando por Medellín, tres alcaldías con muchos avances, transformaciones territoriales, sociales, del transporte público masivo. Hemos hecho parte de la transformación con errores posiblemente en algunas partes de ellas. Obviamente siempre trabajando para que Medellín tenga un norte totalmente esperanzador. Arranquen EPM creando tarjetas de créditos HOMOS, que antes más humilde se bancarizara, atacar el gota a gota, mitigar el tema de los créditos en diferentes sectores de la ciudad de Medellín, donde antes más humilde paga créditos más costosos. Creamos aldeas, vivienda de interés social, aprovechamiento del bosque del pino patro de la EPM en la parte de embalses, donde entregamos ese proyecto en viviendas a los municipios, receptores, beneficiados del proyecto donde se genera el agua de EPM. Secretario privado de Alonso Salazar, seguimiento a más de 700 obras públicas durante cuatro años. Director de la ASI, Agencia de Cooperación e Inversión Extranjera, Mitiga, logramos concretar Puerto de Urabá, el hub de Avianca en Río Negro, trajimos más de 600 empresas que han llegado a Medellín, trajimos cooperación internacional, prensa internacional, director del Inder, logramos en el primer mes de trabajo en el Inder en cinco semanas entregar la pista Challenger BMX para el Mundial 2016, en cuatro meses entregamos Coliso Iván de Bedud para el Mundial de Futsal, logramos transformar más de 200 escenarios deportivos durante dos años, creamos el Team Medellín, buscando cliente con tanto deportivo y proyección internacional pudiera encontrar en el deporte una forma de vida, creamos el equipo de ciclismo de la ciudad profesional, dos veces campeón de la Vuelta a Colombia, tres personajes de este deporte hoy son un referente internacional, vota por nosotros para que toda la gente pueda conseguir sus sueños. Candidato Jesús Aníbal Echeverry, dos minutos para su despedida y la invitación a votar por su propuesta de gobierno. No, yo primero quiero darle gracias a Dios a la defensita que nos ha dado la posibilidad de construir familia, construir mis bonitas, me ha dado la oportunidad que en 16 años esta ciudad, nosotros hemos sido actores directos de vivir los problemas y solucionarlos. Decirles que es el momento del ser humano, es el momento de la familia. y que lo tenemos que hacer luchando unidos. Decirles que cada uno de los elementos que Dios nos ha dado de conocimiento de esta ciudad, los vamos a aplicar para el beneficio de ustedes. Buscar que el anciano hoy que está tirado sin posibilidades de alimentación y de salud, nosotros vamos a estar ahí. Decirle a ese joven que tenga que tenga fe en Dios que nosotros vamos a ir a generar educación para todos, técnicas y tecnologías. Decirle a aquel profesional que hoy está sin una posibilidad de empleo, que nosotros vamos a trabajar conjuntamente en cada comuna que este profesional tenga esas oportunidades. Decirle a los presidentes de acción comunal, a los de la JAL, que son actores muy importantes para nosotros y que ellos a través de las gerencias que vamos a montar en cada barrio para liderar el plan de asociación local, serán muy importantes y estaremos con ellos. Decirles que su Aníbal no va a ir a amanecer ahora a las comunas como candidato, que su Aníbal va a ir a amanecer a las comunas como alcalde para decirle a estos ilegales, a estos bandidos, si a mí van a vender la arepa de color blanco o el huevo de color amarillo. Eso queremos hacer en esta ciudad. Les agradecemos que hayan participado ustedes como candidatos en este gran debate de la Alianza de Telemedellín RCN Radio. Recordarles que estamos por nuestra señal en vivo de televisión, también a través de la página web y las redes sociales del canal Telemedellín. Y por supuesto, que también estamos a través del hashtag Medellín Elige. Invitamos a los candidatos que a esta hora nos acompañan aquí para pasar al estudio que está adecuado para que ustedes vean los otros ocho candidatos que también hacen parte de esta campaña a la alcaldía de Medellín. Así es, Jairo Errán Vargas, Luis Guillermo Hoyos, César Hernández, Jesús María Ramírez, Gemma María Mejía, Luis Fernando Muñoz Ramírez, Jorge Orlando Gutiérrez y Víctor Javier Correa están en otro lugar, pero al regreso de este corte continuamos la segunda parte de este debate para que ustedes conozcan las principales propuestas que componen el programa de gobierno de los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Continúen con nosotros una alianza entre RCN Radio y también Telemedellín. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.